amigos cómo están el día de hoy les voy a mostrar un patio el garage este es el patio tal cual luce con una combinación de pasto cemento y arbolitos alrededor pero hay una opción que me gustaría compartir con todos ustedes y esto es hacerlo parejito porque si se dan cuenta en esta parte no tengo el sol no pega directamente entonces lo que me gustaría hacer es dejar a ras completamente el cemento sin que hubiera lodo o el pasto porque en realidad no tengo pasto sino tengo musgo y bueno pues es algo que quería compartirles para que ustedes mismos se den cuenta si se dan cuenta por ejemplo aquí ya está el mo afectando afectando las paredes laterales y algo que se puede hacer aquí es precisamente lo que les digo vamos a darle una renovación a todo esto a toda esta área y es prácticamente hacer una sola plancha aquí en el estacionamiento entonces este es un ejemplo ahorita ya llevamos un avance de un poquito más más rápido en todo este proceso ya se está haciendo la extracción de la tierra extracción de la arena para empezar a rellenar esos molestos huecos molestos baches y bueno prácticamente estos estos sistemas que vamos a hacer aquí va a ser muy muy sencillo muy rápido de hacer muy ágil y pues bueno teniendo sobre todo el cuidado y la precaución siempre para que las personas que andan por aquí no se vayan a lastimar ahí pueden ver ya desenterrada la tubería y por aquí por aquí por allá vamos a ir rellenando vamos a ir mostrando el avance y el resultado final con mucho gusto por aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.